Bueno, aquí seguimos con más información en CB24 Noticias. 90 años, cumple la Comisión Interamericana de Mujeres. Aunque ha logrado avances en colaboración con la Organización de Estados Americanos, la lucha que libra hoy en día por defender los derechos de las mujeres del continente es gigante. Se enfrenta a oleadas de fundamentalismos y también a mucha inequidad. Desde su formación en 1928, las delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres analizan los retos que enfrenta el hemisferio en materia de protección a los derechos humanos. Ahorita estamos muy preocupadas porque vemos que hay una onda muy fundamentalista en contra de los derechos de las mujeres, especialmente derechos sexuales y reproductivos. La conmemoración del 90º aniversario de la entidad ofreció una nueva oportunidad para buscar estrategias de apoyo conjunto que ayuden a resolver esos problemas. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, habló sobre la situación específica en su país. Hemos avanzado muchísimo en materia de acceso a la educación, a la educación superior también, pero todavía persisten, por ejemplo, un 25% de brechas salariales respecto a los hombres. Costa Rica tampoco es ajena a ese tipo de inequidad, reconoció la segunda vicepresidenta del país, Ana Elena Chacón Echeverría. También, por supuesto, incorporar a un 43% de mujeres que están en la informalidad al mercado formal y, por supuesto, el luchar contra la feminización de la pobreza. Al rezago de la mujer indígena, especialmente la rural, también debe prestarse atención, dijo a la Voz de América la activista guatemalteca Otilia Luxtecotti. También en las mujeres indígenas hay femicidio. Nosotros vemos esto, también hay mujeres articuladas con el narcotráfico, con el crimen organizado, entonces han utilizado también a mujeres por el alto grado de pobreza. Las mujeres se inclinan porque se les paga o porque son cooptadas, digamos, especialmente la juventud. Y también hay trabajo por hacer en cuanto a facilitar el acceso a la justicia, advirtió la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito. Se ha avanzado mucho. Cada vez que la Corte impone en reparaciones de víctimas una serie de obligaciones de los estados, los estados las han ido cumpliendo en lo que tiene que ver con los cambios de legislación, en lo que tiene que ver con el pago de indemnizaciones, en lo que tiene que ver con la investigación. Pero es lento, es lento y todavía obviamente falta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.